resuelve en una isla en cierta temporada del año la población de mariposas se duplica cada semana así en la primera semana hay 10 en la segunda hay 20 en la tercera hay 40 y así sucesivamente cuando las siguientes expresiones permite determinar el número de mariposas que habrá en la décima semana entonces queremos trabajar para encontrar lo que pasa en la décima semana vamos a realizar una tabla con los datos y en esta tabla debemos colocar las semanas que es el dato que nos dan y la cantidad de mariposas entonces la primera semana hay 10 mariposas lo tenemos en anunciado luego en la segunda semana esta cantidad se duplica es decir se multiplica por 2 y tenemos 20 mariposas 10 por 2 son 20 en la tercera semana el número se vuelve a duplicar es decir nuevamente se multiplica por 2 20 por 2 es 40 que también es un número que nos dan en enunciado luego nos preguntan qué pasa en la décima semana nunca es conveniente escribir esta tabla hasta el dígito que nos piden esto es porque a pesar de que el número que nos dan ahora es relativamente pequeño 10 puede que nos pidan que pasa en la cienava semana o que pasa después de 300 semanas y no podemos estar en una tabla escribiendo hasta el 300 para encontrar cuál es la cantidad de mariposas es mejor tratar de encontrar cuál es la regularidad en estos datos y en este caso vemos que tiene algo que ver con que se está multiplicando constantemente por 2 vamos a colocar uno más en este caso 40 por 2 y 40 por 2 son 80 tratemos de ver una regularidad con los cuatro primeros datos el 10 viene de la multiplicación de 2 por 5 el 20 viene del 2 por 5 que tenía anteriormente y esto se multiplicó por 2 el anterior viene de los números que están multiplicados con anterioridad por 2 y nos damos cuenta que ahora el número siempre va a ir agregando un 2 para el siguiente va a ser todo el anterior por el nuevo 2 entonces 2 por 5 son 10 2 por 5 son 10 por 2 son 20 2 por 5 son 10 por 2 son 20 por 2 son 40 etcétera entonces tenemos 2 por 5 y el siguiente se puede escribir como 2 elevado a 2 elevado a 2 por 5 por 5 y así los tengo ordenados iguales bases se mantiene la base se suman los exponentes en este caso 1 y 1 tengo 2 tengo 2 elevado a 3 está 3 veces por el 5 tengo 2 elevado a 4 por el 5 etcétera y si nos damos cuenta el número de la semana es justamente el número del exponente en este caso 2 2 en este caso 3 3 y en este caso 4 4 en el caso primero recordemos que cuando no hay exponentes porque tienen un 1 también coincide entonces ahora es más sencillo ver qué es lo que pasa en la décima semana nuestra respuesta es en la décima semana tendremos 2 elevado a 10 porque recordemos que el exponente era el número de semanas por 5